Si yo pongo menos 3 elevado a 4 por 5 elevado a 4, tenéis que recordar que hay una propiedad de las potencias que dice que Si yo tengo una base elevada a un exponente y una base distinta elevada al mismo exponente, puedo agrupar las dos dentro del mismo paréntesis Menos 15 elevado a 4 El menos elevado a par queda Entonces esto es lo mismo que 15 elevado a 4 Lo mismo podéis hacer cuando están dividiendo Por ejemplo, 20 elevado a 3 dividido, menos 5 elevado a 3 La misma propiedad que está para la multiplicación está para la división Si yo tengo dividiendo dos potencias del mismo exponente, se pueden agrupar, dividir las bases y elevarlo al mismo exponente No, el exponente se queda igual Esto sería 20 dividido menos 5 elevado a 3 Y como 3 es impar, esto es lo mismo que menos 4 elevado a 3 Me da igual lo que me importa es el signo Para eso lo estamos haciendo Y lo que os pueden poner más difícil Más difícil es esto Que es usar las dos propiedades a la vez Por ejemplo Si yo os pongo Menos 2 elevado a 4 por menos 2 elevado a 3 Propiedad de la potencia Cuando tienen la misma base y distinto exponente y están multiplicando Se pone la misma base ¿Y qué se hace con los exponentes? ¿Se qué? Se suman Cuando está multiplicando se suman Entonces esto sería Menos 2 elevado a 4 más 3, 7 Como el exponente es impar El resultado es negativo Ahora bien Si os ponen una división Por ejemplo Menos 2 elevado a 8 Dividido Menos 2 elevado a 2 Cuando están dividiendo La regla es que se Muy bien Sería menos 2 elevado a 6 Y como el exponente es par Sería 2 elevado a 6 Y lo último Que es muy fácil